¿Qué es el gobierno nacional? La prueba de supervivencia de la señora Diana María Toro, madre de familia, su esposo y sus pequeños niños me visitaron en Bogotá y han pedido y exigido, al igual que lo hace el gobierno, una prueba de supervivencia de la señora Diana María Toro. Su familia y todos los colombianos merecemos saber cuál es su estado y también merecemos que en este momento el ELN renuncie de una vez por todas a ese terrible delito que es el del secuestro. ¡Gracias!